Música Productores mexiquenses y clientes potenciales podrán reunirse en la Expo AgroToluca 2019 para una posible negociación y que permita la exportación. El próximo 29 y 30 de mayo se llevará a cabo la primera edición de esta. Estamos esperando un promedio de más de 1500 asistentes entre universidades, expositores y conferencistas y productores agrícolas, también expositores. Son dos días de feria, también esperando contar con la parte de compradores internacionales para poder lograr internacionalizar empresas de manera efectiva. El objetivo es que por lo menos el 30% de los productores del Estado de México negocien a nuevos destinos. La Expo Agro tiene como tal promover tanto la parte de la comercialización de productos como aguacate, jitomate, chiles, flores, todo lo que produce el campo mexicano, promoverlo de manera eficiente, que se pueda comercializar de manera local y se pueda comercializar de manera internacional. Además del aguacate, existe variedad de productos idóneos para su exportación. El otro producto que sería el producto estrella del campo mexiquense sería el jitomate y también el tema del chile manzano. El chile manzano en cuestión de precios compite directamente con el aguacate. El evento se realizará en las instalaciones del Centro de Tecnología Avanzada, Ciatec, y el acceso será totalmente gratuito. Solo necesitamos que nos manden un mensaje con los nombres que van a asistir al teléfono 722-109-0424 con la palabra quiero asistir y nosotros lo registramos. Actualmente el Estado de México ocupa el décimo lugar nacional en el rubro de agroexportación. Con imágenes de Saúl Romero, Aleli Rodríguez, Antena 125. Gracias por ver el video.